El día que yo me muera, que nadie me traiga flores, que nadie me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me muera, que nadie me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me muera, que nadie me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. El día que yo me traiga ver las buenas, alegrar los corazones. ¡Suscríbete al canal!